Hace tiempo que no está con nosotros Se les traía y habló de Manuel Por los llanos y la islamá Cuando todos patrullaban Tenía como treinta camionetas Formando las caravanas Un chaleco, los rincos y las cortas Para trazar de voladas Deben de saber No siempre fue malo Tu nombre de campo hacía él Que mataron su retoñón Y se le gritó el demonio Ese día de la muerte Del cuarto marcó al viejo y cambió todo Por un miedo y su mismo contrario Le pusieron ese apodo Con su gente al cien Un punto lavado y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando Y los puntos iban pasando 50 R1 en la fila línea Listos pa' tirar vergazos Y en Culiacán el me les quito Levantando y fusilando Y así suena su compa Jesús Chárez Compa Lenin Ramírez Y mi compa Gerardo Ortiz Y puro pa' adelante plebes ¡Ay no! Más Y puro del récord ¡Aya, ya! Durazo escale Por la ruta quince El comedero se movía Manuel Una paloma empolvada Por la llena y por la palma Montando el espejo por lo llano Bailándolo con la banda Campeón de la feria ganadera Con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez Cuando allá en un rancho Con Marino se atrenso también Que bonito le atoraron Un boludo les tumbaron Balas volaron Quemaron carros Y logró salir a salvo Y una vez se volteó un pistolero Y ya no está para contarlo Y aunque ya se fue Pese el apellido Torres mencionado en el cartel Él te la reto en las cachas Y el catorce que portaba Y una con el rostro del trachillo En la foto bien plasmada Saludos al seis, al veinticuatro, al M12, a la pebada ¡Suscríbete! 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 Gracias.